El tema de los aumentos que se vienen para este año, en el presupuesto que hizo Prat-Gay antes de irse y que tiene hoy el gobierno nacional, dice que la inflación va a estar entre el 17 y el 21 en el presupuesto del gobierno, el tipo que va a manejar más o menos los números. ¿Por qué los aumentos que se vienen hablan entre el 20 y el 30%? Sí, bueno, no sé. Ah, sí. Los aumentos que se vienen entre todos, lo que vos quieras. Sí, sí, sí. De lo que vos quieras. Decime el rumbo que quieras, se viene un aumento espectacular. Porque hay una retroactividad de lo que no se hizo antes. ¿Estás cuándo? ¿Estás cuándo? Yo te estoy explicando que estés de acuerdo en una cosa, yo te estoy explicando. ¿Estás cuándo es retroactividad? ¿Estás cuándo? Bueno, muy bien.